¡Suscríbete! Recordemos que estaban en un hotel, Francesca estaba arriba en la habitación, ella estaba con la más chiquita abajo en la pileta. Le dice, mamá, suban rápido. ¿Por qué? Porque alguien nos mandó esto. Y le manda la foto de esta merienda frutal que le habían mandado. Dominique, no pongas caras. Y después la propia Nwanda muestra esto. Esto que es un ramo de rosas multicolor que si uno amplía la imagen, hay una cartita de amor. Y esa cartita de amor la leí. Y se las voy a compartir. ¿Qué dice? Dice, hola Wanda, soy Genaro, tu fan desde hace mucho tiempo. Deseo una foto contigo, te amo. Y donde Wanda está poniendo las florcitas esas, está su número de teléfono. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿habrá llamado Wanda Nara a Genaro? ¿Se habrán sacado la foto? ¿Le habrá dado la oportunidad de conocerla? Genaro. Italiano, ¿no? Claro. Se ve que la sigue desde hace mucho tiempo. Cuando estaba en Italia con la India. Era Genaro, famoso jugador, ¿no? Claro. Genaro para tu uso. A veces teca. Bueno, podría ser. ¿Qué es el mundo? Lo habría escrito en italiano, no en español. Pero hoy con internet lo trajo. Claro, lo tengo en ruso. Para ser silencioso. Inteligencia artificial. Claro. Otras malas lenguas en el condón dicen lo eso es. Suena más como Genaro que Genaro, ¿no? ¿Tiene doble N o no? ¿Tiene doble N o no? No, tiene una por lo que veo ahí. No, con una es... ¿Ves? Genaro de Nápoli, dice. Ya que es de Nápoli. Son dos, son dos, son dos, son dos. Ah, son dos, claro. Porque Genaro... Ahora, ¿le mandó unas copas con tapa? ¿Eso se hace? Nunca vi, o al menos nunca me quedé en esos hoteles. No, te ponen el agua para... No es la mosca. Para por higiene. Por higiene. Por la mosca. Por eso parecía una merienda. Bueno, no sé, yo creo en que es real. No, basta. ¿Qué pasa? Qué escéptica que soy. Cualquier momento vuelve Mauro y... La vista sobre ahí, ¿no? Sobre la playa o es una pileta. Bueno, no sé de ahí, pero estaba afectada. Dominic, solo te voy a decir para cerrar todo esto que Mauro Icardi ya subió también una foto a su cuenta de Instagram donde se ve una cartera. Que no es precisamente la de Guadalajara. Y era una fan también que lo mandó, que se llama Genaro. ¿Cómo va? Continuará. Soy Genara. Soy fan tuya y te mando esta cartera. Escúchame, Dominic, vuelan. Mirá, Nelson, anota, 30 de julio. Sí, sí. Anotemos esta fecha que en un mes están de vuelta. Ah, qué experto. Con qué seguridad lo dice. No tiene corazón. Jason, por favor. Bueno, el que tiene fans también es Picon. ¿Quién es Picon? Es el perro del equipo olímpico de Estados Unidos. Fíjense, ahí se los presento. Es este perro que ayuda para bajar la ansiedad de las atletas. Es parte del equipo del tratamiento psicológico, de la salud mental. Sí, equipo norteamericano que ha sufrido atrocidades en la historia contemporánea y por eso atiende ahora la salud mental con mucho celo. Exacto, con este perro que ya hace más de un año que trabaja con las atletas. Las mismas atletas dicen, nos ayuda a de repente desconectar, no estar pensando en lo que se viene, en la presión. Así que acá dicen a Picon Picon en inglés es faro, así que también ahí es un lindo nombre para eso. Y ahí está entonces esta estrella que por ahí no la vemos saltando literalmente en los Juegos Olímpicos, pero que es importante para el equipo. Bueno, de hecho hoy el equipo norteamericano ganó la primera medalla dorada en gimnasia. Con Simón Biles entre las ganadoras de la medalla. Muy bien. ¿Y una para Picon 9? Seguramente, ¿por qué no? Una que le sobre, no tiene tanto. Una de galletitas. Claro, que a ellos le gustará más, ¿sí? Bueno, dale. Hay un cortocircuito teléfono descompuesto entre Guardiola y Julián Álvarez. Es porque Julián dijo, quiero pensar qué voy a hacer con mi futuro después de los Juegos Olímpicos, porque Guardiola respondió fijando posición. Hay dos realidades, después son todas sutilezas, especulares. La realidad es que Guardiola no lo pone y la otra es que Julián quiere jugar. Así que a partir de eso y después del Juego Olímpico, Guardiola sabrá si cuenta o no con él, porque el que va a decidir es Julián Álvarez. Ya le pusieron precio, más de 70 millones de euros. Escuchemos al técnico del City refiriéndose a esta cuestión. Y después de eso, nos informará qué quieres hacer. Bueno, les veníamos diciendo esta escalera ascendente, abrupta, que se viene para los próximos días, pero para los que no nos gusta el frío, son buenas noticias. No nos vamos a ir a un calor extremo, pero quizás con estos 5 o 6 grados que subimos por día, el viernes, ¿se acuerdan que ayer les dije que se esperaba lluvia a las 10 a la hora del fenómeno? Bueno, ahora les digo en el final del fenómeno. O termine fenómeno, la referencia va a ser fenómeno. Sí, ya durante el sábado, sábado del fenómeno, del noticiero. No, pero la gente va a decir, la lluvia llegó 8 horas después del fenómeno. 3 horas después del fenómeno, por ahora va a llegar la lluvia. Es como el meridiano de Grem. Claro. Ante el fenómeno. Claro. Basta, José. Perfecto, bueno, muy bien. Ya no tenemos que ir, qué noticiero este ahí. Así que nos vamos con buen humor y espíritu deportivo, ¿no? Como siempre. Un besito y que descansen. Chau, chau. Esto fue Telenoche, todo lo que tenéis que saber.